Ucrania sigue buscando vías alternativas para suministrarse en gas de forma independiente a Rusia. El último paso es la firma de un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron para extraer gas de esquisto en el oeste del país. El acuerdo supone una inversión de 10.000 millones de dólares, 350 para la exploración inmediata en el yacimiento dolesca. Dentro de cinco años, este pozo debería producir de 8 a 10.000 millones de metros cúbicos anuales. Anteriormente, Kiev ya había firmado un acuerdo con la anglo-holandesa Shell y la estadounidense ExxonMobil para producir gas en el Mar Negro. El presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, aseguró en la firma con Chevron que estas inversiones permitirán al país asegurarse sus necesidades de gas de aquí a 2020. Los geólogos son más prudentes sobre estas reservas de esquisto, además de que las poblaciones locales se manifiestan en contra.